¿Qué tal, señoras y señores? Saludos. Muy buenas tardes. Seis minutos de la tarde de este jueves 23 de noviembre. Y un día más, ya saben, nos encontramos en Internet. Nos escuchamos e incluso nos vemos a través de la red de redes en la página de Facebook de la emisora, en facebook.com, www.rommurciaradio y en la web de rommurciaromurcia.es donde se puede seguir en directo la emisión de este programa, en streaming de vídeo en un sitio y en streaming de audio, que los dos son streaming, en el otro, en la página web de ROM. Y el programa, como siempre, las cosas como son. Les saluda José Augusto González. Tenemos tarde, larga por delante, una horita de tertulia de actualidad en la que nuestros invitados, como siempre, desmenuzarán, analizarán, la actualidad en la región de Murcia y seguramente también fuera de ella. Y yo ya los saludo porque están aquí en el estudio acompañándonos un jueves más. A mi derecha, por aquí, se halla Ginés Ángel García. Ginés, muy buenas, hombre. Hola, muy buenas. Bienvenido, traje y corbata. Muchas gracias. Hoy en representación de la empresa propia o de Aje Murcia. No, de Aje Murcia desde hace unos meses. Sí, ¿no? Siempre. Y de la empresa propia también. De la empresa propia la tengo un poco abandonada, pero bueno, también le he hecho sus horas. Ya me imagino. Nacho Cerezuela, hombre, muy buenas. Hola. De traje y corbata, tú ya por la empresa propia o también. Claro, no, no. Claro, de trabajo, de salir del trabajo y para acá. Como estamos. Hay una cosa que es sorprendente. Hoy me tienes despistado. Sí, cuénteme, cuénteme. Porque siempre empiezas de izquierda a derecha y ya te empiezas de derecha a izquierda. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. No te puedo decir todavía si has sido voluntario o no. No le vale. No soy consciente de ello. A mi izquierda, igual que Nacho Cerezuela, hay otro Nachos. Los dos Nachos se han pegado allí. Es Nacho García. Nacho, muy buenas. Hola, buenas tardes. Socialista de Pro y además alcalde del barrio del Carmen. Joder, ¿cómo está el tema del soterramiento? Calentito, calentito. Hoy ya con la petición de la Unión Europea ya se ha calentado más el ambiente. ¿Hay alguien aquí capaz de explicarme exactamente o explicarle a la audiencia qué ha pasado esta mañana en Europa? Es muy bien, es Europa también. Bueno, qué ha pasado con lo de la comisión de peticiones que acaba de nombrar Nacho García. El titular sería que parece ser que se pide en esa comisión de peticiones que se actualice, que se revise la declaración de impacto medioambiental que rige tras las obras del soterramiento y la llegada del AVE en superficie. Tú mismo, Nacho, que te veo con intención. Explícanos, explícanos la jugada. No, esto voy a intentar hacer un pequeño resumen. ¿Se van a parar las obras? Yo creo que no. Vale. Es un pequeño resumen un poco porque respecto al convenio de 2006 que se hizo a soterrar todo el tramo desde la senda de los garres hasta Nonduermas, eso tenía una declaración de impacto ambiental que fue aprobada y que era legal. Sin embargo, hubo multitud, como todos conocemos, multitud de modificaciones a la hora de realizar las obras del soterramiento que se iba a quedar en una pequeña parte y esa pequeña parte no estaba de acuerdo a la plataforma con que se aplicara esa declaración de impacto ambiental a la obra tan pequeña de soterramiento que se iba a hacer. Y entonces protestaron, fueron a la fiscalía, acudieron al Congreso de los Diputados y ahora al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Entonces, básicamente la situación que hay actualmente es que les han dado la razón, entre comillas, a la plataforma de soterramiento diciendo que había que actualizar la declaración de impacto ambiental, adecuarla a las nuevas obras que están aprobando porque todavía hay cosas que no están aprobadas pero están en trámite y entonces, conforme tengan ya la aprobación de las nuevas obras que se hagan, con esa declaración de impacto ambiental, habrá que ver si es válida y habrá que hacer un seguimiento de las mismas. Básicamente, un poco es el resumen del mismo. No está nada mal, le va a hacer suela. ¿Te has enterado? Yo no me he enterado. Me cachis. Lo que ha dicho Nacho, sí. De la noticia, no. Esta mañana estábamos, creo que Gines y yo en otros quehaceres. Andabais en otros menesteres. Sí, efectivamente. Ya, 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 ya. Gine, tú te has enterado. Yo no, yo estaba trabajando esta mañana. Me desmoralizáis, me desmoralizáis. Es que vas muy al día, vas muy al día. ¿Qué le voy a hacer? Vas al minuto. ¿Qué le voy a hacer? Esa es la radio, el minuto, ¿no? Esa es la radio. Siempre se ha dicho que el periódico es el ayer, la televisión es el ahora y la radio es el ya. Sí, lo que pasa es que Internet o Sacho, hay un poquito de las redes sociales un poco de... No, yo creo que no, fíjate. Abrimos debate, abrimos debate sobre el tema. Sí, pero como tampoco las redes, el tema de las redes sociales tienen una contrastación de información. Vosotros sois periodistas, está la información más que contrapada. Bueno, pues... Ahí está PPGA, sí, 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 dilo, dilo. Está llegando. Pepe, pasa, hombre, pasa. Llega PPGA en estos momentos en la radio, no lo pueden ver, por eso yo lo cuento. PPGA aparece con su mochila a la espalda. Radio en directo. Llega, sí, sí, radio en directo. Esto es lo que sucede ahora, lo contamos. Se da una vuelta, gira sobre sí mismo, saluda al público, asistente. Lo pueden ver en las imágenes que se siguen en el streaming de vídeo. Que alguien le active el micrófono, por favor, a PPGA, que como todavía no estaba sentado, no le han dado lugar. Ya puedes decir lo que te dé la gana, Pepe. Y pide perdón PPGA por llegar tarde. Ya puedes pedir perdón dos veces porque te han dejado otra vez sin audio. Esta gente no está en lo que está, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que lleva mucho lío, lleva un cacao encima en la cabeza a los pobres. PPGA, atención, ¿a la tercera? Y perdón por llegar tarde, ahora sí. ¡Qué maravilla, cómo ha sonado! Además he puesto así una voz así engolada, así de tráiler. Sí, sí, sí. Y además te lleva pinta de naufrago. Es Tom Hanks, es Tom Hanks. Es que final de trimestre. Hombre, madre mía, por nadie pasé, Pepe, por nadie pasé. El superviviente. Qué cosas, de verdad, me ha llegado un pálpito, una arritmia me ha dado. Claro, pensaba en el IVA y estas cosas. En el IVA llega a la panera, en el IVA. Pero al principio... Sí, sí, pero yo tengo reciente todavía clavado en mis entrañas el del tercer trimestre. Eso lo llevo yo, ¿sabes? Lo llevo yo clavado, pero bien clavado. Bien, una vez que ya estoy los cuatro, estábamos hablando del AVE. No sé si sabes de qué va el tema, Pepe. Igual no te has puesto en la actualidad. No es el nuevo logo del Partido Popular. El AVE no es la gaviota, hemos cambiado la gaviota por el AVE. No, no hay apartamento en Torrevieja para ti. Lo siento en el alma. No hay, no hay. No, estábamos hablando de esto del soterramiento y, ¿sabes? Sí. Estas cosas que... Sí, sí, sí. Lo de esta mañana, lo de Bruselas. Ah, lo de Bruselas, precisamente. Sí, sí, lo del Comité de Peticiones. Eso es, eso es. Sí. Lo ha explicado aquí Nacho García. Claro, no, a mí, yo creo que el tema del Comité... Se está intentando trasladar muchas cosas a Bruselas, que realmente son de ámbito nacional, y al final en Bruselas empiezan a reírse estas cosas, porque piensan que empieza a ser un gobierno en paralelo. ¿Sabes? Yo, en mi opinión, yo creo que el tema del soterramiento pues está en una situación en la cual están los fondos asignados, que yo creo que es la prueba principal de que las cosas se van a ejecutar, y que en este momento lo que hay que es dejar trabajar, y punto. Lo que pasa es que, además, me sorprenden muchas cosas, porque yo esto del soterramiento, empiezo a verlo como si uno llega al hospital y de pronto dice... Y me tienen que abrir, y de pronto le empieza a decir el tío al médico, y dice, no, 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 espere, espere, me tiene que abrir por aquí. Y entonces, además, yo lo que quiero es que para que me estirve usted el bazo tiene que cortar por aquí, por aquí, por aquí. No, perdón, déjeme que yo soy profesional. El que sabe de esto soy yo. El que sabe de esto soy yo. Yo tenía que decir dónde tenía que cortar. Entonces, el otro día puse un tuit de que cuando apareció Fernando Alonso, de pronto todo se llenó de expertos en Fórmula 1, y en el plazo de dos meses todo el mundo sabía de cubiertas de los coches, todo el mundo sabía de todo eso. Pero tú serías el único que no. Y ahora, de pronto, me encuentro ingenieros de obra civil por todas las esquinas. Es una maravilla. Los que ha habido siempre, pero tú no los veías. Vivimos en un país humanista. Todos sabemos de todo. Todo renacentista, diría yo. Hombre, era muy bonito que siempre en todas las obras siempre había los que han estado alrededor, porque trabajaba uno y miraban cinco. Y los jubilados. Pero yo me parece que en este caso la cosa ha sido un poquito de madre, y de pronto hemos visto que hay ingenieros y gente que tiene la solución perfecta para todo este tipo de cosas. Y yo creo que es en los momentos en los que hay que dejar trabajar los profesionales. Eso pensaba yo. Pues nada, a ver si se les deja trabajar. Yo, por lo que he podido palpar a lo largo del día, en la actualidad informativa, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, se mantienen tranquilos y en la confianza de que efectivamente las obras no es que se vayan a realizar, es que se están realizando y van a continuar. O sea, quiere decir que no se plantean... Lo digo porque en este caso la plataforma Pro Soterramiento ha comenzado desde esta mañana a hacer, digamos, una venta de lo que ellos entienden, una venta me refiero mediática, ¿no?, hacia el gran público, de lo que ellos entienden que es una gran victoria y que podría dar de bruces con el parón de las obras, ¿no?, es decir, acabar de momento con eso, porque ellos entienden que al exigir la Comisión Europea una actualización de la declaración de impacto medioambiental vinculada a las obras del Soterramiento y del AVE, por lo tanto, al requerir esa actualización, según dice la plataforma... ¿Lo ha solicitado la Comisión Europea o el Parlamento? La Comisión Europea, ¿no? No, el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento, perdón, el Parlamento. El Parlamento, claro. Es que la Comisión Europea lo dio como bueno. Sí, sí, sí. Entonces el Parlamento ha sido el que en este caso, muy bien presionado y con una buena labor de lobby por detrás y de despacheo, que se ha hecho bastante bien, y desde ese punto de vista, pues ha solicitado que haya una revisión. Correcto. Pero que no deja de tener a día de hoy el apoyo de la Comisión Europea. Luego, a nivel de Parlamento, podemos empujarlo todo lo que queramos para poder ver los flecos y los detalles de todo esto. Totalmente de acuerdo. Pero a mí me gusta en este caso ver la gran... Como dicen los ingleses, the big picture, o sea, lo que es la imagen. La imagen que tenemos es que esto tiene una solución, se ha llevado a cabo, que podremos decir que determinados elementos del estudio de impacto ambiental sean, pero me parece, sean cuestionables o no. Pero yo creo que estamos entrando ya en cuestiones meramente técnicas. Eso pienso yo. Sí, pero también es una cuestión social en ese aspecto. Tú tienes que garantizar la permeabilidad de los vecinos. Y eso los vecinos lo demandan por activo y por pasiva a todo el mundo en ese aspecto. Yo creo que lo que nos está refiriendo, Pepe, es que todo tiene soluciones. Perdona, Nacho, me dicen mis compañeros que te levantes un poquito el micrófono. No, eso es, que te lo pones... Vale, vale. Ya puedes hablar un poco más. No se refiere que todas estas cuestiones en las modificaciones, en las modificaciones de estudio de impacto ambiental, son cosas muy puntuales. Es decir, no es empezar desde cero, sino que habrá que hacer, si hay que hacer pequeñas modificaciones, pero que no afectan al grueso del proyecto. Yo hace años hice un estudio de impacto ambiental para un huerto solar. Y al final lo que miras es la fauna de la zona, la flora de la zona, si puede haber alguna zona, restos arqueológicos, cosas así, ¿no?, que no influyen de 10 metros para un lado o para otro, ¿no? Yo creo que son cosas bastante más macro que... Hay una parte de impacto ambiental que sí puede ser, temas de ruidos, de sonidos. Bueno, pero eso al final... Yo en este caso no creo que sea tanto un problema medioambiental en el concepto de biodiversidad, sino más en el concepto dentro de... Al entrar en una zona urbana, ¿no? Incluso puede ser un impacto paisajístico, ¿no? Es decir, ahí también tiene... Pero que yo creo que no son cuestiones que afecten, como decía Pepe, al grueso del proyecto. Es un tema de ruido. Yo lo puedo asegurar porque yo hablo con vecinos constantemente y los vecinos que viven cerca de la zona ahora mismo están bastante cabreados. Vamos a ver, pero es que para que haya obras... No por las obras, no por las obras, no por las obras, sino porque, por ejemplo, a mí me han venido vecinos a hablar conmigo sobre el tema de ruidos, porque los automotores de gasoil, cuando empiezan a calentar a las 4 o 5 de la mañana, no dejan dormir absolutamente a nadie. Antes existían unas pantallas, respecto a las mismas, que eran los almacenes que había delante en el momento que los derribaron. Los muros, los muros. ¿Ahora queremos muros? No, pero cuando se refiere a muros de la plataforma, no se refiere a ese tipo de muros. No, pero que sí que hay bastante impacto de ruido en el entorno de las vías y eso es bastante problemático. Las obras, pues en el propio Instituto Mariano Vaquero están sufriendo las vibraciones de la obra que están bastante cabreados también. ¿Tú te acuerdas de las obras de Gallardón, cuando Gallardón puso Madrid Patas Abajo? Yo me acuerdo que yo vivía al final de Chamartín, o sea que me la comí entera. Yo bajaba por las mañanas y llegaba a trabajar en Alcobendas en 10 minutos y pasé a tardar 35-40. Me cagaba y me acordé de la familia de Gallardón un día tras otro. Pero de pronto salía y veía un cartelón que ponía Madrid va a quedar así. ¿Y te la comías? Ruido, polvo, lo que tú quieras. Y además en Madrid con las losas esas de cemento que tienes en cada calle. Y en Madrid que apenas se hacen obras. Y en Madrid que apenas se hacen obras. Bueno, pero al final de pronto todo el mundo sabía que era un objetivo. O sea, las obras tienen... Bueno, ahora mismo están haciendo la delegación de la Hacienda debajo de mi casa. Y tienen un gran respeto porque la verdad es que tengo que decir que hasta las 8 y cuarto no le meten. Y empiezan a hacer ruido a partir de las 10 de la mañana. Con lo cual mi bebé puede dormir, que es lo importante. Pero si lo importante para el ruido de los vecinos, ellos si ven que se está haciendo el, como decimos en Murcia, el bujero, que se ha hecho famoso eso, cuando llega y ven que está haciendo la obra del soterramiento, los vecinos no van a poner ninguna pica. El problema es que no se está avanzando con el tema del soterramiento y hay bastante rum-rum en el mundo vecinal sobre el tema de que no avanza el tema de la obra de las pantalladoras. Y ha habido bastante polémica estos días con ese tema. Y entonces, ya te digo, la conclusión es eso, que si ellos ven que se está haciendo el soterramiento, que se está haciendo el agujero, que se va para abajo, ellos... Ya no han caído. Exactamente. Para ellos es una alegría de poder hacer eso. El problema es que no ven que no se avanza con eso. Entonces... No es un problema técnico, es un problema de credibilidad. Es decir, entonces no sé por qué esa reclamación medioambiental... Claro, es que si se queda el tren en Beniel ya no hubiese habido ruido. Claro. Al final yo creo que ya es un tema más de presionar para que no de ninguna forma llegue la vez hasta que no haya soterramiento por un tema de credibilidad, básicamente. Y no creo que cambie mucho, sinceramente, un estudio en pacto ambiental con las modificaciones que se han hecho. No creo que sea tan diferente. Va a pasar por el mismo sitio, más o menos el mismo tipo de obra... Habrá algunas medidas compensatorias y de solución puntual para lo que comentábamos, que lógicamente tiene que solucionarse, claro, eso es así. Mira, yo pienso que eso hay... Vamos a ver. Más que el tema del soterramiento, el tema del AVE, lo que sí hay es un barrio, que es el barrio del Carmen y la zona al sur, que hace una zona que siempre se ha sentido, digamos, abro comillas, abandonada y vilipendiada. En el sentido que todo el desarrollo ha sido hacia el norte, también era lo lógico, porque no estaba tan cerrada por la huerta y por determinado número de cosas. Pero sí entienden que, por lo que yo entiendo y he hablado con muchos vecinos, que siempre ha sido así y ha sido una zona que se ha sentido de esa manera. Entonces, todo el tema de estas obras y todo este tipo de cosas, lo que viene es a grabar una situación en la cual, al final, no se le han dado determinadas soluciones al barrio, más allá del tema del AVE o más allá del tema del soterramiento. Pero sí es que para nosotros es una inversión impresionante. O sea, para nosotros... Yo siempre pongo el mismo ejemplo para el apoyo del soterramiento. Juan Carlos I, la avenida Juan Carlos I era una vía del tren, eran las vías del tren de la estación norte que iba a Caravaca. En el momento en que se retiraron las vías del tren, cambió urbanísticamente todo el espacio de Juan Carlos I. Entonces, ¿por qué el Carmen, por qué el sur de la ciudad no puede disponer de esa misma estructura urbanística amplia, con jardines, con avenidas? Ese es el objetivo del soterramiento que yo creo que lo compartimos todos. O sea, eso no hay ninguna duda en ese aspecto. La forma es la forma en la que se ha hecho el mareo que le han dado a los vecinos que ha restado credibilidad a la misma obra en sí. Entonces, hay que buscar e intentar que eso se haga y que sea un esfuerzo de todos en ese aspecto. Lo que pasa es que, fíjate, que la gente lo que se pierde ya son los considerandos. ¿Sabes? En todos los considerandos y las premisas previas de todo. Cuando en este momento no nos estamos centrando en lo que ocurre de verdad. Y yo creo que la plataforma de soterramiento lo que en este momento tendría que llevarse es la medalla. Es decir, que es uno de los pocos movimientos ciudadanos que realmente ha conseguido a nivel nacional, porque es que esto no lo han conseguido en Valladolid o en ningún lugar, un determinado número de cosas, un determinado número de éxitos y yo creo que en este momento lo que tendría que hacer es dejarse querer. Pero están en trámite los éxitos. ¿Eh? Están en trámite los éxitos. Poco a poco. Pero están en trámite los éxitos, pero ya tienes unos fondos asignados, tienes unos proyectos y tienes determinados de las mismas cosas. Y dime tú, y mírame a los ojos y dime qué ministro de fomento va a tener los reaños para intentar defender dentro de cinco años que no se ha hecho esa otra herramienta. O sea, es que no van a parar los vecinos en ese aspecto hasta que no se consiga. Ya, pero ya está asignado, entonces ahora mismo lo que tienes que hacer es proveer de herramientas para que eso se produzca en el mayor número de tiempo. ¿Sabes? Pero si el problema, ya te digo, por parte de los vecinos no es si ellos están dispuestos a que se perjudique un poco la permeabilidad por decirlo de alguna forma. ¿Pero los vecinos o la plataforma? Los vecinos. Yo hablo de los vecinos siempre en ese aspecto porque son los que yo hablo con la gente de los vecinos. Porque me parece una muy buena disquisición. Bueno, pero la plataforma también representa muchas veces a los vecinos porque ellos son los propios vecinos también del barrio. Bueno, del barrio, de todos los barrios de alrededor del sur. ¿Sabes? Ellos son un poco portavoces de lo que mucha gente piensa en ese aspecto. Yo, que palpo, intento palpar que la gente me habla y tal, recaban un poco ese descontento y esa situación. Cuando te dicen no queremos un paso elevado con ascensores, yo qué sé, por decir algo, te lo están diciendo los propios vecinos. Te lo dicen a la cara constantemente. Y es que si yo, una mujer mayor me comentó hace no relativamente poco, decían, ¿cómo nos van a poner un paso elevado metálico arriba con algo? Porque yo soy una mujer mayor y encima tengo miedo a los ascensores. Digo, no puedo subir las escaleras ni puedo subir el ascensor pues me quedo en el lado de Santiago el Mayor y me quedo encerrada. Te trasladan ese tipo de situaciones de vivencias sociales. Es que llegamos a un punto en el cual que es como aquella encuesta a pie de la salida del autobús que usted quiere pescado y usted quiere carne, coño, país dividido. Pues mira, por qué vamos a hacer. Es que si vamos vecino por vecino vamos a tener tantas voces como vecinos. Pero es por eso la matización que me has hecho de Plataforma a vecinos recogen muchas peticiones vecinales en ese aspecto. ¿Sabes? A mí es que los silencios en la radio me encantan. Eso ha sido una mirada para pedirte tu ayuda porque podíamos continuar. Por favor. Si yo siempre lo digo no me voy por respeto. Claro, porque ¿qué hago yo aquí? Estaba empezando a buscar una cosa aquí en Google mientras se escuchaba por supuesto como siempre pero estaba buscando ¿os acordáis de aquella serie tan estupenda que se llamaba Norte y Sur, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Soy muy joven para ella. ¡Hombre! Sí, eres joven. La de la Guerra Civil me ha gustado bastante. Ay, era pequeño yo. Era muy bueno. ¿Tú te acuerdas, ¿no, Pepe? De Norte y Sur? Yo era muy joven para eso. Vete por ahí, anda ya. No hay manera. ¿Para qué le pregunto? Yo soy más de poco yo. Es que tenía la duda, estaba viendo la película que lleváis aquí que era un poco estáis hablando del Norte y el Sur. Todo el rato estáis hablando del Norte y el Sur. Y claro, me ha venido a la cabeza la serie que era fantástica. Era una cosa estupenda. Y la hacía Patrick Suárez. Fijaos, yo no lo tenía y tenía la duda. ¿Es Patrick Suárez? Pues sí, es Patrick Suárez. Que no se note que no quiero hablar del tema. Yo solo estaba aquí hablando de la serie que a mí me gustó. En fin, pues nada, cambiamos de asunto porque yo creo que ha quedado ya el tema bastante claro. Seguiremos en el próximo capítulo. Que es como decir que no ha quedado nada claro con el tema de la plataforma y el aterramiento. No, hombre, vamos a ver. Es que claro, date cuenta de una cosa. En este momento ya tiene los trabajos delante. Ya es cuestión de querer creerlo o no. Yo insisto. ¿Eh? Si en otro crees viéndolo ya, entonces ya ni... No, pero incluso... Fíjate que hemos entrado ya en los matices. Hemos entrado en el tema del impacto de la humanidad ambiental. A ver si han hecho el agujero de un lado o lo han hecho en otro. Más para allá o más para acá, ¿no? Entonces como, mira, chico... Lo del cirujano, lo del cirujano. Claro, claro. No, no, no. Es que yo quiero... Yo quiero que en vez de cortarme aquí me haga punto de cruz. Pues mira, chico, aquí está el profesional que lo tiene que hacer y es el señor que tiene que cortar y hacer la operación como debe. Es que es así, hijo mío. Es que es así. En fin, cambiamos entonces de asunto. Voy a mirar la escaleta. ¿Os ha llegado la escaleta a vosotros? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué suerte tenéis. A mí no, coño. Es una cosa desgraciada. A ver, PPG dice, a mí tampoco. Por solidarizarse conmigo, no lo hace por otra cosa. O sea, que de verdad que yo estoy seguro que la ha recibido. Voy a echar un vistazo. La tengo aquí en el móvil. Podéis hablar de lo que queráis. ¿Sabéis que hemos organizado en ROM Radio unas jornadas sobre comunicación y participación el próximo lunes y martes de la semana que viene y que lo hacemos en la UMU? Lo sabéis, eso, ¿no? Con buenísimos ponentes. ¡Eh, Ginés! Alguno no tan bueno, pero... No quería yo decirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cuéntame. Ponme al día, ponme al día. Se la mal. Ponme al día, aprovecha y haz el spot. Venga, vamos a hacer un spot. Vamos a hacer un spot. Vamos a organizar unas jornadas bajo el patrocinio del gobierno de la región de Murcia, en concreto de la Consejería de Transparencia y Participación, en las que vamos a intentar arrojar un poco de luz, ¿verdad?, que se diría, a propósito de la comunicación actualmente en la empresa, en la empresa privada y en la empresa pública y también en el ámbito de la participación. Dirigidas, fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente hacia un público universitario y quizá también, como digo, en otras edades. Traemos a ponentes de primerísimo nivel en la página web de ROM y sobre todo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. se puede encontrar la información. En la colaboración de estas jornadas en la organización de las mismas está trabajando también muy duramente la agencia La Calle es Tuya, que es, como sabéis, una agencia puntera en marketing y comunicación aquí en la región de Murcia y que cada vez van a más porque son unos tíos estupendos y hemos creído que era un partner fenomenal para poder llevar a cabo un trabajo de este tipo y se van a celebrar el lunes 27 y el martes 28 en el Salón de Grados de Económicas en el campus de Espinardo. Yo os invito a que vayáis a vosotros, a todos los que nos están viendo, a los que nos escuchan porque va a ser una pasada. Voy a hacer una recopilación si os parece muy rápida de nombres de algunos de los nombres que participan empezando, por ejemplo, por Gines Ángel García aquí presente. Uno de los ponentes va a ser Gines Ángel, nos va a acompañar el director del diario Marca, por ejemplo, Juan Ignacio Gallardo que va a hablar sobre la comunicación en un medio como el suyo, ¿no? El diario Marca que no en vano es el diario más leído de este país. Porque el Sport no lo habías pensado, ¿no? El Sport, ¿sabes qué pasa? Luego te cuento, luego te cuento por qué no he pensado en el Sport. Oye, invitamos a gente del periódico de Cataluña pero no podían venir. Fíjate, fíjate. Pero del Sport no. El Sport, curiosamente no. En fin. Bien. Traemos a mucha más gente, ¿eh? Te he dejado bloqueado con lo del Sport. Viene gente de Google, viene Nacho Martínez Trujillo que ha sido director de innovación de la Liga de Fútbol Profesional, también del Madrid. Por cierto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer de lo bueno a bunda? Luego también van a asistir redactores, de jefes, redactores de los informativos de Antena 3 Televisión y de La Sexta y así un largo etcétera que diría el Cursi. Yo os invito a que entréis y veáis la información. Yo ya tengo mi ponencia preparada. ¿De qué nos vas a hablar, Cines Ángel? Pues quiero hablar, ya que es de comunicación, sobre la comunicación subjetiva que se hace tanto en las series como en las películas como en los libros sobre los empresarios. ¡Qué interesante! Quiero analizar figuras empresariales dentro de la televisión y series y no precisamente somos los buenos de la película en la mayoría de casos, ¿no? ¡Qué bueno! Y son cosas que mamamos desde pequeños. También un público joven que vea cosas que yo no me había imaginado. Una de mis series favoritas es Breaking Bad y fíjate, precisamente preparando esta ponencia digo, joder, digo, si el de pollos hermanos, el jefe, o sea, era un narcotraficante. Pero es que el del lavadero de coches donde estaba otra joya era un cretino, lo trataba fatal, ¿no? digo, ¿por qué? O sea, es verdad que es una imagen que tenemos los empresarios que yo creo que no es verdad y muchísimo menos la nueva generación de empresarios a la cual represento orgullosamente de que no, de que estamos aquí para cambiar el mundo y para cambiarlo para mejor. Yo también he dicho mi spot publicitario. Y lo has hecho de maravilla. Me encanta esa afirmación que has hecho. Ojalá tengas razón y en el futuro, porque ya te digo, el empresario de Murcia necesita una renovación y es necesario traer ideas nuevas para ponerla en práctica en empresas de Murcia y que no se quede atrasado el tema porque de verdad cuesta muchísimo. Yo que me dedico al mundo de recursos humanos es horroroso intentar meter innovaciones de recursos humanos en el empresario murciano y es una batalla continua. Entonces, ánimo y tienes todo mi apoyo en ese aspecto. Qué maravilla. Voy a daros algunos nombres más. Como decía, Juan Ignacio Gallardo el director del Marca Nacho Martínez Trujillo de Google Edu Sotos que es el editor jefe de contenidos de la publicación Código Nuevo. Me imagino que la conocéis. Una publicación que cuenta con más de dos millones de seguidores en nuestro país. Es una comunicación dirigida a los Millennial. De hecho, digamos, su eslogan de base, su claim con el que ellos trabajan es precisamente ese. La comunicación Millennial. Vamos a tener una intervención muy curiosa y muy interesante protagonizada por Raquel Sastre. Nuestra querida Raquel Sastre porque nos va a hablar de esa marca personal de cómo se crean las redes sociales. Una marca personal además vinculada a algo tan específico tan concreto y tan problemático en muchos casos y ahora ha vivido en sus carnes como es el humor aplicado precisamente por ejemplo a la política o a la propia comunicación institucional. Y os aseguro que va a hacer una ponencia de esas deliciosas. Y viene Matías Enso que es líder en participación en los procesos de participación que se siguen en España y que se han realizado en países como Estados Unidos por ejemplo. Y nos va a acompañar también por no hablar de la presencia de Laura Solé que es la responsable máxima de una entidad tan sumamente curiosa y triunfadora como es Adopta a un Tío. ¿Lo conocéis, no? Sí. Pues Laura Solé va a estar aquí también hablándonos un poco de lo que es la participación de lo que es el asociacionismo de cómo puede servir en este caso también dentro de un proceso de comunicación como el que se desarrolla en una empresa como la suya. Que no lo podéis perder. Tenemos una pienta. Es que está clarísimo. Me lo quitan de las manos. No hay más. Me lo quitan de las manos. En fin, ¿qué os voy a contar? Vamos a hacer una mínima pausa publicitaria en nuestro camino de esta tarde. Son las 6 y 35. No hemos parado de hablar sobre todo esto. Que es que de verdad. Y volvemos en un minuto con más temas ya en serio de los que teníamos preparados en nuestra escaleta. En nuestro guión es jueves. Son las 6 y 36 y es un buen momento para tomarnos la primera pasta de Navidad que ya está por aquí enseguida viene. Allá donde hay noticia está RomRadio. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300 Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre siembra. Manos unidas Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org ¿Vives en Alto Real? Noticias, eventos pero sobre todo comunidad. Encuentra tu mascota perdida queda con otros vecinos para hacer deporte vende lo que no necesites alquila tu casa da tu opinión y hazte escuchar conoce gente y un sinfín más de posibilidades. ¿Vives en Alto Real? vivoenaltorreal.com Este año no te pierdas el Black Friday de Nueva Condomina. Hay 4.500 euros en premios esperándote. Por la compra de una tarjeta regalo de 50 euros consigue gratis otra de 10 euros. Ven el 24 de noviembre al Centro Comercial Nueva Condomina. Abrimos hasta las 12 horas. Let's play. Todo aquel que tiene algo que decir tiene espacio en ROM Radio. ¿Qué pausa más breve hemos hecho? Oye, no les ha dado tiempo a los pobres a levantarse a comer la pasta. No han prometido pasta de Navidad pero no. No ha llegado todavía. No voy a echarle la bronca a nadie porque es responsabilidad mía. Solamente mía. Digo yo una cosa. Murcia es la cuarta región entro ya en los temas de verdad que teníamos preparado con más casos de agresiones a profesores. Esta semana he tenido la oportunidad de acudir a un acto en el que participaba la consejera de Educación Adela Martínez Cachá y el presidente del TSJ el fiscal jefe de la audiencia provincial y otros magistrados he podido comprobar cómo se trabaja en la administración con ese programa que seguro conocéis que se llama Educando en Justicia que viene dedicándose desde hace unos cuantos años a los niños para que conozcan cómo funciona el Estado de Derecho en nuestro país. Algo que me resulta francamente interesante. Y claro cuando conocemos noticias de este tipo pues uno se pregunta qué estamos haciendo mal y qué hay que hacer sobre todo para que esto no siga sucediéndose. Cerezuela, Nacho te veo ahí en la esquina te has puesto en la izquierda que siempre pones ahí Ha llegado Pepe y ya me ha dejado te has estado un golpe mortal. Veo un socialdemócrata por la zona y se lo supera No lo supera No lo supera No lo supera Estaba viendo esta mañana el tema y yo creo que no sé si dicen que es la cuarta o es la tercera Pues sí pero me lo pone está igual de mal Pero yo fui durante un tiempo vicepresidente de Lampa del colegio de mi hija Yo creo que ahí la asociación de madres y padres de alumnos de los colegios juega un papel muy importante dentro de lo que es la vida escolar y no se utiliza como se debería de utilizar Es un mecanismo que precisamente lo que intenta conseguir es que la vida de los niños y el entorno en el que se desarrolla su formación sea lo más adecuado posible El tema de bueno y no solamente el tema de las agresiones sino también el tema de los acosos a través de aplicaciones de Whatsapp y tal que hasta se conjuran para hacer dimitir o echar a profesores de colegio Tremendo Realmente es tremendo Yo creo que no sé a lo mejor en mi experiencia ya soy un poco mayor que Ginés y yo creo que en gran parte de lo que ocurre es que es en muchos colegios lo que predomina también es una falta de una disciplina que nosotros conocimos hace muchos años ¿no? ¿Con quién lo hablábamos con Enrique Nieto cuando decía pues yo tuteo a mí no me importa que mis alumnos me tuteen y yo le decía la verdad yo en mi época trataba de usted al profesor porque para mí era una figura de respeto y no pasaba nada eso hoy en día se ha perdido lo que es la figura del profesor lo que es la figura del maestro yo creo que hoy no existe pero que muchas veces porque hasta el propio maestro quiere ser o queremos ser tan modernos dentro de sistemas educativos que no nos damos cuenta que perdemos la autoridad delante de los niños no digo que siempre sea así pero digo que estamos muchas veces dando lugar a eso y claro la sociedad hoy en día tampoco los padres están muy por la labor de implicarse en la vida de los hijos hoy en día no hay tiempo la vida laboral no nos permite tener la aproximación hacia los profesores para saber cómo van nuestros hijos en los estudios con lo cual claro cuando uno pues no está satisfecho con con lo que su hijo está teniendo pues tiene formas diferentes de reaccionar y por desgracia bueno pues se producen estos hechos que verdaderamente son lamentables yo es que por gracias a Dios no he conocido ninguno pero creo que también hay herramientas legales para actuar contra este tipo de agresiones pero bueno esta agresión es una cosa que se da en colectivos también se da en el colectivo médico y se hayan otro tipo de colectivos que a lo mejor pues tienen más trato directo con en este caso con los niños yo creo que ahí en este caso en concreto yo creo que es una pena que las AMPAs o a través de la federación de FAMPACE o de las de las asociaciones de madres y padres de alumnos no se cuente más con ellos con este tipo pero no cuenta ni los padres pero muchas veces ni el propio colegio porque tienen ahí el AMPA como una cosa bueno pues nosotros yo he de reconocer que en el AMPA en el que yo he estado y al que sigo perteneciendo la convivencia con la dirección del centro siempre ha sido muy buena y con ellos hemos conseguido cosas por ejemplo la reducción de la jornada de hacerla normalmente por la mañana lo cual intentamos disfrutar más de los niños en fin se están consiguiendo cosas que de otra forma no se hubieran podido conseguir es más fácil ir juntos que no ir y creo que en este caso el AMPA debería de utilizarse más por parte de los padres ¿qué pensáis amigos? yo creo que hay un cambio porque por ejemplo si a mí bueno lo de antes tampoco pero yo si lo vi que si me portaba más o el maestro me decía algo yo prefería no decir nada en casa porque sabía que el pobreazo que me iba a dar mi padre de mi madre iba a ser más gordo yo creo que se ha perdido un poco el respeto ese que se tiene a la figura del maestro es lo que has comentado antes era pues eso de usted un señor al cual los padres respetaban yo me acuerdo cuando yo siempre he sido hiperactivo cuando los niños no se diagnosticaban como hiperactivo era un niño nervioso y follonero ¿no? y mi madre la pobre venía llorando cada vez que iba a ver al maestro pero yo me acuerdo que es que ni abría la boca o sea pero ahora mismo si eso pasa es como no mi hijo pues no pues no sé qué incluso enfrente del niño disculpando al crío ¿no? y quitándole la autoridad al maestro yo creo que eso es algo que bueno no sé por qué yo no lo vivía cuando era alumno yo creo yo creo que hay una cosa que que hemos trasladado que es que ahora trasladamos a la escuela que tiene que hacer dos cosas formar a nuestro hijo y además educarlo y yo creo que son dos cosas diferentes yo creo que hay una cosa hemos comentado ¿verdad? ya en alguna ocasión ¿perdón? lo hemos comentado eso específicamente ¿verdad? en el sentido que al final mucha gente lo que hace es liberar en el colegio unas determinadas responsabilidades que son de los propios padres y entonces entre ellos incluye el que el que el padre tiene que tener una comunicación con el colegio como has dicho muy bien y con los profesores pero sobre todo ver que el profesor sea una extensión de la autoridad porque además la autoridad se gana y la autoridad se gana por el propio profesor y porque los padres cedan delante de sus hijos esa autoridad al profesor como se ha hecho siempre como se ha hecho siempre y entonces bueno yo soy hijo de maestra con lo cual yo nunca tuve razón en casa en la vida como está mandado tu mujer no será maestra yo soy marido de maestra no será maestra porque entonces ya no tienes razón en tu vida yo soy hijo y hermano de maestra de toda la familia ¿y tú tenías razón? ninguna ninguna lo que pasa es que yo yo creo que lo que sea yo lo saco mi mujer es maestra y cuando le pregunto digo que son peor los críos los padres dice cállate cállate yo creo que realmente lo que se ha convertido el colegio es un aparcamiento de niños en el cual yo tengo que ir a trabajar y tengo que dejarlo en algún sitio entonces me toca ese es el aparcamiento donde te puedo dejar al niño y me despreocupo es lamentable pero la frase es buenísima sobre todo con las que terminan los críos muertos por la tarde un parking para niños que mala leche sí pero es cierto que el colegio tiene que formar y nosotros tenemos que educar pero el problema muchas veces se produce cuando por ejemplo y esto es no viene relación directa con esto pero es cuando los niños se van con más con más deberes a clase de los que de los que uno puede imaginar y entonces dice bueno tampoco te están formando entonces tampoco hay en el profesorado yo creo que había habido hasta grupos a nivel nacional que querían la abolición de los o quitar los los deberes de casa porque también ahí el profesorado era una manera de escurrir el bulto bueno pues toma deberes y los haces en tu casa y aquí vamos a hacer cualquier cosa pero bueno que al final tiene que haber órganos que regulen todo eso perdonad que insista con el tema pero yo creo que no se utilizan las asociaciones de madres y padres de alumnos para lo que están y para lo que sirven que es precisamente para evitar todo este tipo de cosas porque hay una pequeña parte de padres implicadas yo trabajo normalmente a nivel de barrio con los cuatro colegios públicos que tengo con los AMPA de los colegios y son gente implicada en la educación de sus hijos en las actividades en las cosas de sus hijos en los niños del barrio etcétera pero no es la norma general el problema es que la norma general es que los padres como comentó antes lo dejan en el colegio y yo me voy a trabajar o me voy a hacer mi vida y cuando tenga que recogerlo voy corriendo 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 a recogerlo y eso es una pena y una lástima claro luego hay un tema que a mí me preocupa muchísimo que es la gestión de una edad terrible que son entre los 10-11 hasta los 16-17 años porque ahora mismo para los niños hay multitud de opciones de ocio multitud de opciones de cosas que pueden hacer para los chavales ya a partir de 18-19 también pero de pronto nos damos cuenta tú te das cuenta que vas por aquí por los parques alrededor en la plaza circular en un montón de sitios que te ves chavales ahí tirados en el césped haciéndose selfies y poco más que con el móvil como único elemento de entretenimiento y tienen muchísimo ocio y vamos de hecho a una sociedad cada vez con más ocio y donde al final hay que proveerles determinadas herramientas y determinadas cosas para que ellos puedan hacer de ese tiempo algo útil más allá más allá de saltar en un mundo de adultos que todavía no entienden y en el cual están delante de unos peligros que son terribles pero es que esa edad es muy complicada hasta para la administración es que ya vamos con una inercia lo que hemos hablado antes de unos niños que han perdido una figura de autoridad importante y ya cuando llegan a esa edad pues ya está pero perdón a esa edad la hemos pasado todos sí y ahora a mí me lo decían mis padres vosotros tenéis más cosas que yo he tenido y nosotros se lo decimos a nuestros hijos vosotros tenéis más cosas que nosotros hemos tenido y al final hemos tenido una vida más o menos normal hemos llegado estamos ya en una zona que no tenemos ese tipo de preocupaciones pero los niños si no tienen otro tipo de actividad también en gran parte primero porque no quieren y segundo porque no hay un entorno familiar que favorezca ese tipo de cosas pues yo creo que la inmensa mayoría de los estudiantes y de la gente de esa edad practican muchísimo deporte hacen muchísimas cosas en sus ratos libres es cierto que si no no pretendió generalizar en absoluto no no lo sé eso es absolutamente cierto es cierto que el tema de los móviles hoy en día pues es un es un hobby es una necesidad es un hábito es un reúne todas las características de ser un aparato maldito pero no quiere decir que no sea incompatible muchas veces con otras cosas yo creo que hoy en día por desgracia se ve más lo malo dentro de la gente de esa edad que lo bueno en esa mayoría yo creo que es gente muy sana creo pero por ejemplo nosotros que desde la Junta Municipal hacemos actividades para los diferentes colectivos niños adultos personas mayores el cojetivo de traer a gente joven a hacer actividades es una pesadilla no sabemos qué hacer porque nos calentamos la cabeza intentamos organizar muchas cosas y al final cuando la organizas resulta que te vienen cuatro yo creo que hoy en día eso te pasa con cualquier evento cuántos actos ha habido hoy bueno pues vas a hacer un acto público cuántos actos públicos ha habido hoy en la región en Murcia 10 hoy dices actos públicos 10 o más 12 y al final cuántos van y eso que no estamos en periodo electoral hay una cantidad de oferta tan sumamente grande que concentrar toda la gente que tú quieres que venga a tu evento es muy complicado pero si por ejemplo la semana pasada hicimos desde la Junta Municipal del Cármelo de Títere Murcia hicimos un evento allí que se llenó de niños de padres aquello fue maravilloso y eso no hay ningún problema si eso lo llenas el problema que hay es llegar a esa gente joven que habéis comentado eso es muy complicado iba a mi bola a mí nadie me iba a decir dónde tenía que ir yo creo que esa edad es donde el niño está un poco desarrollándose de todas maneras por lo que yo he leído perdón las agresiones se producen fundamentalmente en el intervalo de edad entre 6 y 10 años ¿no? me has leído en el informe es así que estamos hablando de primaria que no es ni siquiera la edad complicada lo cual cuando lleguemos a la edad complicada veremos los padres cómo se ponen en fin es un tema complicado sí que lo es por aquí vamos a negarlo la frase la frase del amigo Nacho García en fin la he dejado con él los aparcamientos infantiles los aparcamientos infantiles es terrorífico porque es verdad se nota se nota incluso es que cuando lo he dicho me he acordado cuando vengo a la radio cada mañana que paso por tres colegios me como yo unas no quiero contar la broma hago todo lo que puedo por llegar tarde a la empresa si el jefe no me echa la bronca pues cuando no lo evito no puedo me como tres colegios y se nota incluso en cómo llegan los padres a las puertas de los colegios derrapan y tiran al niño o sea no no bájate no 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 casi que van andando el nene se baja ¿sabes? entonces ahí ya lo percibes ese es el aparcamiento pues ya ni aparcan ya lo tiran al crío venga nene si es posible no vuelvas a comer hijo mío ven por la tarde ven ya por la tarde cuando las actividades extraescolares ya hechas para acostarte directamente a la cama sin cenar es una pena pero yo es verdad por las tardes yo me criaba con mi abuela claro y mis abuelos mis padres debajaban también antes y también bueno también creo que salió ¿no? en el sentido de de que no me ha faltado nunca cariño nunca y ahora es verdad que los críos están demasiado tiempo en el cole yo lo creo las actividades escolares nos termina machacando a esos niños que están todo el día de la mañana temprano no sé vamos no sé cómo llegarán a casa porque no tengo hijos pero no me quiero cambiar por ellos ahora os voy a proponer un tema que os va a encantar hay una polémica toda la semana y que unos quistes ha pasado el reverte diciendo que estos son gilipollas bueno lo de reverte diciendo que alguien es gilipollas no es nuevo tampoco es raro es raro que reverte no salga Arturo Pérez Reverte digo no salga de vez en cuando y le diga a alguien gilipollas o algo muchísimo más muchísimo más suave que gilipollas le encanta él siempre lo dice que es una de las palabras que más le gustan estoy hablando de lo del Black Friday el Black Friday a ver ¿quién es aquí fan del Black Friday? ¿quién? yo es que creo que los murcianos yo no soy fan para empezar pero yo creo que es que iba a decir los murcianos los españoles no tienen ni idea de lo que es el Black Friday y se lo han metido en un calzador y es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza porque en Estados Unidos tiene su significado y su esencia de por qué se hace el problema es que aquí ya es que podían cambiar la palabra Black Friday pues rebaja directamente porque es lo mismo es como Halloween que al final nos hemos traído una fiesta que no tiene ninguna tradición ni tiene nada porque viene de Estados Unidos y porque las grandes marcas o centros comerciales querían montarnos la fiesta de Halloween el Black Friday tiene su sentido o sea si tiene su sentido de hacerse bueno los americanos cogen y celebran el día de acción de gracias ellos suelen ser la única vez que se reúnen en familia a lo largo del año y se reúnen el último jueves del mes de noviembre terminan de cenar a las 7 de la tarde y que hacen ellos pues me aburro entonces ¿qué hacen? pues nos vamos de compra de familia ¿qué pasa? que se supusieron las botas todas las grandes superficies comerciales y dijeron pues en vez de cerrar a las 10 pues cerramos a las 12 a la 1 a las 2 y ya tenemos el Black Friday tiene su esencia una cosa interesante pero trasladarla aquí cuando aquí no tenemos acción de gracias es la mayor estupidez que hay en el mundo mundial a nivel de marketing y eso que me corrijan todos los técnicos de marketing no, no, no no es malo porque está funcionando o sea que a nivel de marketing es muy bueno yo es que a mí el tema catalán me ha dejado ya cansado de momentos históricos o sea yo he estado viviendo un momento histórico o dos diarios y varias veces al día y varias veces al día y de pronto ya ha sido tal nivel de momento histórico que entonces ya el momento histórico de la gran rebaja del Black Friday es que ya me llega como que sí que va a venir muy bien porque vamos a arreglar todos los regalos igual con una bajada que luego he empezado a hacer comparativa con precios y me parece que de rebaja nada pero que al final yo creo que esto hay espacios en los cuales había vacíos comerciales entre las rebajas y tal en los cuales están intentando llenar y sacar stock para poder entrar otras cosas para Navidad y para sabes y al final viene bien porque sacan fondo armario que tenían sabes entonces yo sinceramente lo veo que es un esfuerzo más de crear otro momento histórico comercial en el cual a partir de ahí entra el caos y no has sido capaz de gastarte 200 euros en porque era la media me parece que eran 200 euros 200 euros 200 euros y que coste que mañana voy a ir al Black Friday eres un vendido eres un vendido eres un bandido al capitalismo además yankee yankee yo voy a gastar cero euros este año en el Black Friday me dice no vas a ganar los 200 euros ahora eso sí el día 25 estoy comprando billetes de tren ¿a dónde nos vamos? desde Albacete todavía no es verdad el día 25 como es la rebaja esta del 25 aniversario del AVE me miro mi calendario dado tres meses he visto a todas las viajes que tengo que hacer más débil y tal y ahí estás tú y ahí estoy yo comprando acércate a Villena que pillas más cerca ahora con el otro día vamos en dos minutos no hace falta ir albacete está aquí al lado no sabíais ya cómo volver a sacar el tema de esos herramientas no lo has quitado no lo has quitado es que no sabíais cómo hacerlo qué fijación qué fijación qué obsesión de verdad no duerme por la noche pero no es por el ruido es por la obsesión es por la obsesión ay Dios mío oye la Navidad está a la vuelta de la esquina yo lo digo porque en fin ya sabemos que en el Ayuntamiento de Murcia son muy proclives a estar en la calle durante todo el año porque el alcalde se pasa la vida en la calle está todo el día para arriba para abajo y digo que es curioso porque viene una época a mí no sé estoy un poco mosqueado porque está todo acto en la calle y hay una parte de la sociedad que está mosqueada no sé no me gusta que no me gusta a ver me he perdido completamente no pues me lo está esperando él le ha tirado la caña que no me gusta que no me gusta que no te gusta la Navidad no sí 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 a mí la Navidad que no te gusta que esté el alcalde todo el día no sí 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 también me gusta también me gusta que esté pero que esté bien bueno te va a preparar un programa navideño a la altura sí o qué tú qué dices ya sabes algo sabes yo no algo sabes Jesús Pacheco Jesús Pacheco a mí no me suelta no me digas que lo bueno de Jesús hombre te podía contar algo ya vienes tú y nos lo cuentas aquí alguna sorpresa habrá aparte del pedazo de árbol que van a montar en la circular que eso es un escándalo yo tengo todas las actividades del Carmen con los comerciantes que preparan la ruta de hielo como todos los años hace muy bien yo que venga toda la gente de Murcia que venga al barrio del Carmen que hay muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer yo me tome mi cuña a mí por cierto no sé qué os parece a vosotros a mí lo del árbol me parece bien yo no sé si vosotros pensáis que es un desmadre un disparate que sobra tanto árbol no sé a mí me parece bien y luego explicaré por qué pero vosotros qué pensáis os gusta lo del árbol pues mira después como ha dicho el que tanto Halloween y tanta leche para una cosa que ponemos que es una cosa de Navidad claro coño hay que celebrarla claro o sea que además para qué cortarse un pelo o sea me parece que es una cosa que es fomfista familiares por supuesto y yo creo que en ese momento es cuando realmente tiene todo el sentido y además en una ciudad como esta muy abierta la calle y donde la gente totalmente de acuerdo yo creo que es donde tiene que estar la Navidad ¿Tienes? yo siempre me voy a extranjero a Navidad o sea que el tío dice que no y piensa que no se va a gastar nada en la Friday pero se va fuera claro gástate las divisas aquí no yo me las gasto aquí muchos días al año no pero es verdad ¿y este año qué toca? este año Italia a ver tía pero si ha estado de viaje de novios ahí hace tres teledías me voy al norte de Italia a practicar mi italiano que estoy estudiando a ver qué tal si me entiendes no me entiendes anda que no sabes tú nada anda que no sabes tú nada decía Pérez Reverte eso de lo tuiteaba el pasado 21 el martes decía ¿por qué Black Friday y no Viernes Negro? puestos a ser gilipollas seamos gilipollas en castellano ¿no? por si alguno se haya perdido el tuit a eso es a lo que me refería y ya de paso supongo que pondría en tela de juicio lo de celebrar el Black Friday lo divertido lo de los comentarios sí, sí, sí era muy divertido la verdad sobre todo cuando entra aunque sea de vez en cuando en alguna bronca con algún tuitero eso es la leche la verdad que nos lo hace pasar unos ratos el Pérez Reverte este estupendo bueno estamos acabando si son las 7 madre mía ¿qué habéis hecho con el reloj? es que hacéis que la tarde se pase volando y esto no sé yo hasta qué punto es bueno se nos queda se nos quedan varios temas en el tintero pero sí que hay uno que me gustaría tocar aunque fuera muy rápido por favor se lo pedía el lunes a los diputados de la asamblea regional que estuvieron aquí y os lo pito a vosotros también estoy hablando de la llegada de inmigrantes a las costas de la región a las costas de tantos sitios pero en este caso nos ceñimos al contexto que nos ocupa y que nos refiere directamente a nosotros dos apuntes el primero la reacción la reacción del gobierno regional en este caso por parte también de la delegación del gobierno en la figura de Paco Bernabé que sabéis que fue un tanto polémica dijo algo que pareció sacarse de contexto lo matizó lo explicó y parece que quedó ahí aunque para algunos esa rectificación o esa matización no valió de nada y lo segundo el envío de un no voy a decir la cifra porque no la recuerdo con exactitud y no me gusta equivocarme de un numeroso grupo de inmigrantes a una cárcel que todavía no está abierta en Málaga que me podéis comentar de todo esto como lo habéis vivido y es que no os puedo preguntar cuál es la solución porque en fin magos no sois pero sí que me gustaría que me hablaréis del tema Nachos van de izquierda empiezas yo empiezas tú respecto al tema porque él va a tirar a Paco Bernabé empiezas tú y ya no tocas los demás empiezas tú que ya irán Francisco Bernabé le gusta mucho la gran dilocuencia y pues creo que se pasó de frenada en ese comentario que hizo y punto ya está no tiene más matización en ese aspecto respecto al tema de la yo hablo desde el punto de vista jurídico los CIEs no son cárceles los CIEs son un centro de estancia de residencia temporal mientras se tramita la expulsión ellos tienen libertad para entrar salir y no hay ninguna a eso que se haya metido en la cárcel la archidona no sabemos el contexto yo personalmente no lo sé no sé si tienen posibilidad de salir a pasear cuando digo salir a pasear es salir a pasear no al patio de la cárcel sino por los alrededores del sitio porque esta gente no está detenida está simplemente ubicada en un lugar para que se tramite su expulsión a través de las leyes de extranjería entonces hay que ver un poco es un poco un tema muy delicado entonces creo que ha sido un poco un patinazo aunque buscar la salida de utilizar una cárcel aunque no esté en uso porque puede dar malos entendidos respecto al mismo entonces yo creo que por ahí va el tema de intentar utilizar otro tipo de sitios como espacios como como se utiliza en Cartagena sitios donde puedan ducharse pabellones deportivos mientras que se van tramitando se van revertiendo entre los diferentes CIE y tal pero bueno eso ya hay el matiz de ver cómo lo enfoca cada cosa y la situación que yo no la conozco el contexto a mí me dice que está en la cárcel pero no sabemos en qué situación está en la cárcel yo en ese sentido o sea yo lo que creo que se busca es una solución de habitabilidad entonces yo ya estaba mañana en la radio en la una radio amiga de de Ron Radio ¿cuál es? bueno no dila dila ah pues Onda Cero Onda Cero claro y COPE estaba oyendo que decía que había uno que estaba hablando que que decía que la mejor solución hubiera sido llevarlo a unos hoteles ¿no? ya yo creo que hay un error de concepto es decir lo que se entiendo yo que lo que se está buscando es un sitio donde poder ubicarlos tú dices en unos pabellones pero para eso necesitas una infraestructura necesitas una medida de seguridad entonces lo que se está haciendo es un sitio que está preparado pues intentar ponerlos para que se tengan unas condiciones mínimas de poder estar ¿no? no es tan fácil montar esas soluciones que tú dices requieren su tiempo sus infraestructuras y que luego hay que tener también en cuenta que estas personas por el motivo que sea bueno pues están entre comillas de paso ¿no? entre comillas es decir depende de su situación cómo será y respecto a la vía a la solución yo esto lo creo que lo hemos comentado muchísimas veces nosotros aquí somos meros espectadores cuando digo espectadores lo digo quiero matizar tenemos una política de prestación social que lógicamente hay que darla porque son personas pero el verdadero problema está en el origen es decir donde hay que arreglar las cosas es en el origen aquí no poco podemos hacer nada más que atender a estas personas y dar una solución a su situación solo una pequeña matización entran más aquí han entrado 500 personas en pateras en varios días entran todos los días 500 personas de manera regular por el aeropuerto de Barajas y no se dice tanto rollo sobre el tema el aeropuerto de Barajas es el coladero más grande que hay inmigrantes ilegales que entran con visados de turistas de tres meses y se quedan y se quedan a vivir aquí y ya con irregularidades entonces están documentados no siguen siendo irregulares pero no pero están documentados es que la mayoría de la gente que viene de esa forma no están ni siquiera tienen documentación con lo cual dónde van pero porque no les interesa que se sepa de dónde son el cual para implementar la expulsión claro pero vamos por lo menos los otros tienen nombre apellido y país estos no saben absolutamente nada eso de querer localizarlo tú lo localizas y lo puedes expulsar esto es donde los mandas si te dice este señor que no sabe dónde es vamos a ver tú has dicho dentro de tu frase una cosa que te honra como muchas otras cosas de ti pero que que es que son personas que hay que atenderles eso del Gibraltar para abajo no se piensa así sencillamente porque la vida humana tiene otro valor o no ningún valor en absoluto entonces yo tengo la fortuna de tener muchos familiares que trabajan en África en misiones y coincido también con algunos que han hecho documentales allí y con gente además algún profesional que tú conoces que ha vivido casi casi 10 o 12 años en África que una vez me decía lo siguiente y abro comillas porque la cosa es un poco dura decía cuando alguien toma una patera y muchas de ellas son mujeres embarazadas están comprando un billete a un mundo que les va a garantizar unos mínimos que aquí no tendrán nunca el hecho de tocar tierra ya es un éxito brutal porque aquí tenemos la gran suerte de que si vamos por la calle y nos da un jamacuco nos recoge una ambulancia nos lleva a urgencias y nos atiende lo más probable es que en cualquier calle africana muera directamente en el sitio donde ha caído y además no le va a importar absolutamente a nadie entonces partamos del hecho de que para todos es un éxito el poder llegar aquí luego está cuáles de ellos de dónde son que esa es una ese es uno de los temas claves porque normalmente con la gente que vienen del norte de África es decir Argelia Marruecos hay convenios de extradición se sabe perfectamente quién cuándo van a salir y desde dónde porque prácticamente están los servicios avisados dónde está la patera y llevan un teléfono con un solo teléfono que es el 112 y luego están los que vienen de más abajo que esos han pasado un calvario que no quisiéramos ninguno para nosotros porque han tenido que pasar muchos por esas mafias que es que hablamos de las mafias del norte pero hablamos todo el proceso que ocurre desde que salen de Senegal o salen del Congo o salen un montón de sitios hasta que finalmente llegan que probablemente lleguen apenas un 15 o un 20% los cuales el resto han quedado en el camino y no sabemos dónde lo han hecho entonces ¿qué es lo que pasa? que yo creo que es un problema de grandes dimensiones que nosotros conocemos desde hace muchas décadas aquí porque nosotros inmigración esto ha sido inmigración desde hace 4.000 años somos la puerta de África somos la puerta de África así de simple y tienes toda la la costa de Murcia llena de pecios de gente que se ha dejado la vida porque iba a comerciar con Argelia porque iba a comerciar con Marruecos y yo creo que en este momento es el momento de que Murcia empiece a liderar cosas en este sentido ¿por qué? porque es un problema que hemos tenido siempre siempre lo hemos tenido o sea acordaros de las pateras hace 20 años y 30 y tú ibas a Cal Blanque de pronto ibas paseando por allí y te encontraras una bolsa de plástico con ropa dentro y eso siempre ha sido así y siempre ha sido una zona de contrabando y ha sido una zona de determinado número de cosas ¿pero por qué? porque sencillamente es puerta del Mediterráneo ahora la cantidad de gente que viene es mucho mayor por supuesto por supuesto pero estamos de acuerdo del Calvario que pasa ni llegar es un auténtico éxito antes yo creo que era más fácil absorber antes era más fácil absorber a la gente que venía de hecho pues bueno mi padre que es agricultor si venía gente y hay mucha gente que se hicieron papel en su día para que trabajasen y tal falta mano de obra y digamos no es que fueran bienvenidos pero bueno había posibilidad de darle una vida digna a esa gente el problema ya cuando viene este número que ya no podemos absorberlo de una forma digna porque al final nuestra sociedad de bienestar tiene sus límites hay donde realiza el problema y es donde hay que ver de qué manera se actúa en el origen con todo esto claro pero es que fíjate el origen yo hablo con gente unos amigos israelíes que tenían un programa de formación de estudiantes africanos y cuando llevaban cinco años haciendo la carrera en Israel y tenían que volver a su país de origen se iban a Dinamarca que yo me voy a ir después de cinco años y con una carrera en temas de formación agrícola de vuelta al Congo pero perdona estamos de acuerdo a llenarme de barro hasta las cejas estamos de acuerdo que África ha sido el continente y dicen que es el continente de futuro de desarrollo ¿correcto? ¿tiene suficiente riqueza para que no tener eso? ¿tiene suficiente riqueza explotable? sí, indudablemente pero el pregunto ¿tiene suficiente riqueza? pues entonces donde yo creo que hay que ayudar es no a darle el pescado sino que hay que darle la caja y enseñarle a pescar estoy completamente de acuerdo ahora que lógicamente como tú bien dices hay un problema humanitario que hay que atender claro que sí hay que dar una solución pero que lo que hacemos es poner una medida paliativa es decir es tapo y socialmente cubierto los CIEs no son solución no no son solución además son centros de enfrentamiento que al final claro claro y de pronto tú llegas y los metes en el CIE y llega otras 20 pateras y que hacen los dejas en la calle suelto por ahí dice el del CIE que yo voy a estar aquí encerrado mientras acabéis de soltar a esos 30 por ahí esta año en la calle no hombre entonces que es lo que pasa que efectivamente hay que actuar en origen como tú dices pero claro el problema es que en origen actuar prácticamente tienes que volverlo a hacer una colonia porque es que tienes un problema de que la propia gente que teóricamente te tendría que gestionar ese país tú que tienes mucho conocimiento y experiencia a nivel internacional pues esto no tiene otra vía de solución o determinadas entidades internacionales deciden actuar pero con esto como con todo con todo deciden actuar en África y empiezan a intentar paliar Europa va a ser una invasión permanente y como bien dice Ginés nosotros no tenemos una capacidad nuestro estado no tiene una capacidad de asumir esto es una de las consecuencias de aquel efecto llamada de zapatero es decir nosotros no tenemos capacidad para seguir asumiendo gente pero eso es el efecto yo me acuerdo una vez esto en el sur de Egipto y de pronto llegar a una zona donde los chavales estaban llenos de piojos no tenían zapatos no tenían nada y tienen las casas puestas directamente no tenían ni cimientos construidas sobre la arena y de pronto tenían un pedazo de parabólica gordísimas y de pronto había unos niños llenos de moscas en la boca viendo Falcon Crest y de pronto había una limusina que llega con un pibón que se baja allí que tiene una mansión y de pronto veían los niños y decían que yo estoy viviendo en la mierda aquí y ese tío tiene ahí una limusina ese tío ahora mismo en cuanto tiene 12 años está pensando cómo largarse de allí no pero porque se ha convertido en el gran supermercado de las materias primas yo tenía una amiga de Gambia que me comentaba que allí en el río Gambia lo que hacían eran las empresas europeas concretamente inglesas y francesas lo que hacían era tenían una máquina sacando recursos oro piedras preciosas etcétera y decía de pronto se llenaba la máquina se rompía misteriosamente y la tenían que llevar a arreglar a Europa y entonces iban con todo el cargamento a Europa y luego la volvían a traer vacía como no y claro y él me decía decía y es que encima se piensan que somos tontos o sea y encima y entonces eso sumado a la colonización de tierras de los chinos para producir comida es un expolio continuo yo la llamo entre comillas la gran violada África porque se la está si no se le hacen las inversiones nunca va a desarrollarse en ese aspecto simplemente nos dedicamos a sacar materias primas eso es lo que debería ser la responsabilidad social corporativa eso pero es que las empresas multinacionales incluidas españolas que están allí me da igual me dejáis que apague el micro y ya seguimos de récord me permites que te diga una cosa a José Bustos es que hablando de esto hay un proyecto que yo estoy colaborando que es el proyecto de COVID de AMBE que es para Madagua una población que hay en Madagascar y estamos vendiendo fíjate aprovecho la cuestión también porque me toca cuña de publicidad cuña para vender unos almanaques que te traeré para los que quieras para intentar llevar intentar conseguir un camión cisterna para llevar agua a 20 poblaciones a 20 poblados de Tizombe en Madagascar que pueden beneficiarse unas 70.000 personas desde aquí estamos intentando mover eso con la venta de esos almanaques trae los que quieras y eso para cuando es pues ya lo estamos empezando ya son almanaques del 2018 pues vamos a preparar una cosa decente vamos a poner un banner en la página web pues te lo agradezco y ponemos una cuñita en la radio también una de estas que salen todos los días 10 o 12 veces pues venga muchas gracias ya está no sale más hombre por Dios ves Pepe otra de las cosas que le honran a Nacho Cerenzuelas ya lo has dicho tú antes una de las cosas de las muchas cosas que te honran no es un hombre comprometido lo es lo sois todos lo sois todos lo sois es que es verdad pues tengo que apagar el micrófono fíjate que cosa más tonta Ginés Ángel te veo el martes tú expones el martes es el martes y el jueves tenemos la gala premio joven empresario otra pero si la última vez que nos vimos teníais otra claro era una fiesta esto ya es la fiesta esto no es fiesta esto es la fiesta esto es una gala Nacho es en el archivo regional son los premios joven empresario ah los de Sergi eso sí que está bien eso que día es el jueves que viene y también estamos invitados vosotros siempre oye no que nos pongan el nombre que vamos no sabes lo que te he dicho hay canapés y cerveza no 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 sabéis lo que tendríamos que hacer un programa desde ahí oye pues vamos no porque el jueves que viene me llevo el programa ahí lo hacemos ahí venga ¿a qué hora es eso? lo hacemos antes allí sí antes durante y después nada aquí no pasa nada ¿a qué hora es eso? eso es a las ocho y media perfecto 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 el jueves que viene o sea él se lleva una cuña y tú te llevas un programa en directo y le entregas los premios vamos que más que veis que más que veis esto es la inmediatez de la radio yo no sé si estamos en antena o no pero tú pides el programa de navidad allí en el Carmen me he impregnado de un espíritu navideño de verdad no os lo podéis imaginar lo quiero regalar todo ya os contaré por qué pero yo este año la navidad en Murcia la veo como de regalar como de compartir de verdad me va a gustar la navidad en Murcia este año va a ser bonita yo creo que hace falta este año la navidad en Murcia hace falta va a ser muy bonita y va a hacer falta amor compartir ya digo regalar pues nada Ginés quédate con nosotros aquí esta navidad el jueves claro que vaya a dormir hombre que está lo que encasado coño vale que vaya a dormir el próximo jueves queridos amigos distinguido público el próximo jueves no hay programa de radio de las cosas como son a las 6 de la tarde no 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 va a haber programa ¿a qué hora empezamos? porque si eso sea a las 8 y media ¿a qué hora hay que estar ahí? a las 8 podemos hacer el programa de 8 a 9 por ejemplo de 8 a 9 a las 9 y cuarto a 9 y cuarto es mi discurso es el momento tiene la cara tiene la cara de hormigón armado es una cosa estupenda a las 8 de la tarde tenemos programa el próximo jueves en el archivo regional pídeme unas mesicas y unas sillas producción oído cocina pues eso los jueves que viene estamos ahí haciendo el programa cuento con PPGA asunto cerrado cuento con la cosa de fuera yo soy de AGE exagerado yo soy de AGE ¿cómo lo llaman? hubo un momento AGE Plus A eso AGE Plus AGE Plus al cubo AGE Plus al cubo al cubo cuento contigo Nacho García sí 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 yo no tengo problema además que ese día se acumula porque tenemos también jornada de transparencia y participación del colegio le vamos a encargar al bueno de Ginés Ángel le vamos a encargar al bueno de Ginés Ángel que nos prepare una lista de invitados que pasen por nuestro set para que le preguntemos lo que nos dé la gana ¿no? le digo yo bien bien y ellos te dirán lo que no te dé la gana sí contesten lo que quieras pero no pregunten y ya están aquí porque está muy ágil y yo le veo que se está viniendo arriba está la cosa está la cosa que PPGA Ginés Ángel García Nacho García y Nacho Cerezuela muchísimas gracias a los cuatro por venir como siempre gracias un abrazo a todos eso será el jueves que viene que hoy es 23 pues será el jueves 30 de noviembre vamos a acabar el mes de noviembre en el archivo regional porque además ahí hay gente que nos quiere mucho y vamos a estar ahí encantados de la vida y ellos pues igual de encantados con nosotros el digo yo que la radio mañana sigue aquí por la mañana en Rom con Noelia Jiménez con Santos un montón de gente aquí contando las cosas que pasan en Murcia en Murcia capital y en la región y este programa volverá el lunes que por cierto están aquí los concejales del ayuntamiento de Murcia igual con un poco de suerte hasta hablamos del soterramiento y de la declaración de impacto medio apiantil quién sabe hay tantas cosas de las que hablar amigos que nos vamos adiós buen fin de semana Gracias por ver el video